Julián, muchas felicidades por el título ¿Qué se siente recibir el jugador del partido? Muchas gracias, yo creo que el jugador del partido nada más es un plástico Porque yo creo que fuimos todos, todos fuimos jugadores del partido Por la entrega que se mostró dentro del campo Y nada, alegre por el título, que es lo importante, es lo que vinimos a buscar Es lo que vine aquí a este club y gracias a Dios se me dio Muchísimas gracias y felicidades Muchísimas gracias a ustedes Gracias